En los Estados Unidos, millones de ciudadanos reciben la ayuda del gobierno con los ya conocidos cheques. Las personas reciben cierta cantidad de dinero cada mes para ayudarlos económicamente. Aparentemente solo pueden solicitarlo las personas de bajos recursos. Sin embargo, hubo un caso que sorprendió a todos. Una abuelita hispana fue conocida como la estafadora del Bronx, debido a que ella estafó al gobierno federal por más de 650 mil dólares y luego gastó la mayor parte en el casino. Así lo dijeron las autoridades el martes, lo que significa que se gastó el dinero en algo que no fue por necesidad. Las autoridades de la ciudad llevan días considerando qué hacer con las instalaciones en las que se llevó a cabo la terrible masacre, pero ya tomaron una decisión. Demolerán la escuela primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo en Ubalde. La radical decisión viene de la mano con la frustración del alcalde, de los padres de las víctimas y de la comunidad de Ubalde, que aún esperan respuestas sobre lo que ocurrió ese fatídico día. En medio de la conferencia, McLaughlin no dudó en señalar al Departamento de Seguridad Pública de Texas por su deficiente investigación. El jurado en el juicio civil contra Bill Cosby concluyó el martes 21 de junio que el comediante y actor abusó sexualmente de un adolescente de 16 años en la mansión de Playboy en 1975. El jurado del condado de Los Ángeles deliberó y entregó el veredicto a favor de Judy Hott, quien tiene ahora 64 años, otorgándole 500 mil dólares. El jurado concluyó que Cosby causó intencionalmente un contacto sexual perjudicial a Hott, que él creía razonablemente que ella tenía menos de 18 años y que su conducta fue impulsada por un interés sexual anormal por una menor de edad. Se desata un nuevo tiroteo en Centro Comercial de Estados Unidos y reportan heridos. La policía respondió a un nuevo tiroteo cerca de las 10 de la mañana de este miércoles en la tienda ubicada en el Centro Comercial Parkside, en el 5000 de Sinclair Lane, en el noreste de Baltimore. Las autoridades arribaron al Centro Comercial, donde se encontraron dos hombres de 21 y otro de 36 años heridos. Fueron llevados a un hospital cercano para ser tratados por las heridas que les dejó el tiroteo, de acuerdo con el medio local WBAL-TV. Alrededor de 20 casquillos de bala fueron recuperados en la escena del Moravia Mart. Al parecer, uno de los hombres recibió varios impactos de bala, mientras que los otros dos, solo uno. Imágenes compartidas por medios locales en redes sociales mostraban a la policía investigando en el Moravia Mart dentro del Centro Comercial Parkside. Otra tragedia pone de luto al mundo del deporte, justo cuando varios medios de comunicación reportaron la muerte del jugador de fútbol americano de los Baltimore Ravens, Jalon Ferguson, quien perdió la vida a la edad de 26 años. Unos medios señalan que el jugador de Baltimore Ravens murió en una residencia, acorde a lo reportado por la policía, quienes informaron también que el cuerpo de Jalon Ferguson fue encontrado en la noche del martes alrededor de las 11 con 25 minutos de la noche. Aparentemente ya no tenía señales de vida al ser encontrado, por lo que el misterio del fallecimiento prevalece y tratan la muerte como cuestionable. Las autoridades de Florida, Estados Unidos emitieron este miércoles una alerta para intentar hallar a dos niñas latinas de corta edad que están reportadas como desaparecidas en la región, de acuerdo a información que ha sido publicada por la agencia de noticias F. Se trata de la BB Genesis Barrios, de dos meses de edad y Jasmine Barrios, de dos años, indicó en un comunicado al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Las niñas de Fort Myers, en la costa floridana del Golfo de México, pueden estar viajando en un Dodge Dart Gris desde 2013, en compañía de Evelyn Sánchez Rojas, de 25 años, e Inmer Barrios, de 35 años. Las autoridades no han dado detalles sobre el parentesco relación entre Sánchez Rojas e Inmer Barrios y las niñas desaparecidas, pero se lanza la alerta como medida de apoyo y prevención.